Música Bueno, nosotros la verdad apenas el día de ayer fue el primer día que lo utilizamos, no lo habíamos utilizado el buen Gerardo nos proporcionó ahí una porción y la verdad muy contento, es increíble como se mantienen las dobinas sanas que ese es un punto bien importante para toda la gente de competencia y si no están en competencia, creo que deben de tener uno si nos interesa cuidar la lovina, debemos de tener este producto porque de pronto ganchas una lovina y sangra o se está desestabilizada la verdad es ampliamente recomendable, nosotros la utilizamos y relajadas con mucha fuerza, no? ten en cuenta que también este producto nos relaja a nosotros se pierde mucho tiempo de estar checando el vivero eso es algo bien importante, el saber que tienes tus lobinas en muy buen estado así que ampliamente recomendable este producto 100% mexicano, así que no esperen más y vayan por su fish es un muy buen envase o presentación y es muy rápido pensó en todo, en la porción, en la fórmula tiempo de ejecución para que esté funcionando es vida para las dobinas este producto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!